Rambiutita Oz. Señora S. Armero. Vamos a verlo. Vamos a probar armas. En este caso, la que nos dio en ese... como esa especie de pase de batalla que hay en el modo zombies. De hecho, vamos a verlo. Podemos ir porque está todo bien. Modo zombies. Y acá vemos que es este arma. Vale, la J-358 Scorpion. Entonces, nosotros vamos a probarla. Vamos a probarla, pero así. Vamos a ver el armero. Y esta es la categoría. Como mira, tiene mira lo gráfica 2. La ventaja, munición completa. La munición, recarga de 8 balas. Y el agarre trasero, adhesivo de empuñadura punteado. No le vamos a agregar ni quitar nada. La vamos a probar tal cual nos viene. Y haremos eso con diversas armas que me vayan saliendo a mí de las pelotas. Y en este caso es esta. Así que vamos a probarla. que ya está. Ahí está. Lo observamos. Está buena. Una vez observada. Vamos a ver cómo está. No, 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 no. 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 No, 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 no. Contact with enemy. Hard point contestant. Enemy contact. Reloading. Cover me. We have. Hard point contestant. Hard point contestant. Hard point contestant. Tango down. Hard point identified. Jeey la lucha aquí el proyecto está organizado 17 17 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Diaper! ¡Diaper down! ¡Forty! ¡Friendly nuke has been launched! ¡Friendly nuke has been launched! ¡Cover me! ¡Diaper! 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 ...Cardpoint contested. ...Sniper eliminated. Carget's in sight. ...Cardpoint contested... ...Cardpoint contested. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!